Jefe, buenos días. Bueno, algunos incidentes en el partido viernes a la noche, tu grupo intermedio de efectivos. Mario, buenos días a usted y a la audiencia. Así es, y lamentablemente en un encuentro deportivo entre el Club Deportivo Juventud Unida y el barrio Quirnos, de la localidad de Campillo, en primera edición, ya faltaba poco para finalizar, y sí, se observan caer tres elementos, todos en hielo, más conocido, al campo de juego, uno impactando en el hombro, en el sector del hombro de un jugador, y este, bueno, solicita la presencia de la ambulancia para ser trasladado al hospital local, no contratando lesiones visibles por el personal médico. Lo que es con el agresor fue identificado, estamos trabajando, es un menor de edad de nuestra localidad, estamos trabajando con el juzgado y con la CNAF. Bueno, en este caso, iba a preguntar eso si había sido identificado, qué actuaciones se puede hacer, teniendo en cuenta que es un menor. Sí, sí. ¿Con la discusión de la cancha, todo eso? Estamos trabajando con respecto a eso, pues tenemos que trabajar con el juez de menores. Ya se iniciaron las actuaciones contravencionales que pueden recaer en los padres, y el informe de la CNAF fue elevado el mismo viernes a la noche también, para ver si nos bajan alguna directiva. Bien. En referencia a esta casa que había sido, bueno, ocupada por personas que no eran, o sin autorización, mejor dicho, ¿tenió solución esto? Sí, sí. En el día sábado se estuvo trabajando y colaborando ahí con esa gente para que ya desalojen ese domicilio. Y, bueno, fue desalojado, fue restituido a sus dueños, lo cual nos encontramos en día a la fecha trabajando con ese mismo expediente porque sigue la causa, el tema de la usurpación, y tenemos que aceptar la declaración testimonial a la dignificado para ver si encuentra alguna anomalía en el domicilio. ¿Qué fue de la gente esta que había ocupado la casa? ¿Qué destino tiene? Ellos se encuentran alquilando otro domicilio, acá en nuestra localidad, ya con un contrato hecho por parte del propietario. Ah, bueno, así que tema resuelto este. Bueno, sí, sí, creo que ya ha sido resuelto, quedan algunos temas pendientes, pero sí, sí, lo principal ya fue restituida a su dueño el domicilio. Bueno, y por otra parte, este fin de semana también, ¿una persona detenida? Sí, sí, anoche ya pasando las cero horas, personal policial toma conocimiento de una persona sospechosa en lo que es el barrio sur, bueno, monta un operativo cerrojo con dos móviles policiales, logran detectar a un masculino mayor de edad de nuestra localidad, el cual salía de un vehículo, del interior de un vehículo, sustrayendo algunos elementos de adentro. Personal policial logra la prevención del mismo, y bueno, se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de Huincarrenanco en la misma localidad. Para ingresar a este vehículo, ¿estabas sin las medidas de seguridad? ¿Tubo que romper algo? ¿Cómo fue? No, no, estuvimos trabajando, se tomó una testimonial a lo que es el propietario de la camioneta, en este caso, él manifestó de que estabas con las medidas de seguridad, pero bueno, no se contrató ningún daño en lo que es el vehículo, por parte del personal policial y por parte del propietario. Te vuelvo a repetir, en este momento está trabajando el personal de sumario con dicho expediente, para juntar los antecedentes de esta persona y ver si podemos resolver alguna situación. Gracias, Ángel. Por favor.